Buena voz, ¿no? Es el amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar Las maravillas de la vida Ay, amor, no quisiera herirte Pues tú bien sabes Cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo Porque no quiero que empecemos ni mal Yo sé bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar Las maravillas de la vida ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! Que aquí Llegó Gitana ¡Oye, dale! Que me escuche todo México ¡Vamos, Gitana! ¡Gitana! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!